¡Eh, eh, 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 eh! Yo, 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 eh, por aquel momento me estoy presentado. Cabrón y no tiene ningún notado. La cuerda bocaleña toda se ha apipiado. Estaba en un oído reventado. No vengo a hacer la mente de ningún privilegiado. Se lo trajo la mente pa' que esté todo agarado. Son cantante, porra verillante. Son tapé, porra manzo de sapé. Son cantante profesora de, oh no. Donde dimos dos de bocales pero dejó Que el rato aquí cree como crudo lleno en la nación Y los guachos así se leen ¡Loco! ¡Cacha que aquí no somos cantantes! ¡Somos desafinos rapes! ¡Y esa es la muleta! ¡Cacha que aquí no somos cantantes! ¡Somos desafinos rapes! ¡Y esa es la muleta! ¡Qué intención! ¡Dice molestar! ¡Dice molestar! ¡Que lo han convertido! ¡Somos en equivocados! ¡Lengo tácticamente! ¡Con los que dicen que cacha! ¡Lleguen caras porque estas patas! ¡Con notas voladas! ¡Aquí lo necesitamos desatiradas! ¡Lunos veas tontinos! ¡No entidos! ¡Un desacido! ¡Aquí compadre un golpe rojo como lo chino! ¡Docenpino! ¡De que copino! ¡Tiro! 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 ¡Por el ruido! ¡Para que quede sentido o lo mío! ¡A lo que digo es contenido! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!